¡Suscríbete! 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 Ella es la más temida, la chica más buscada por spotlight yard Stripper, bailarina, espía y cortesana, y es la fe fatal Guapa, inteligente, ya dicen que es doble agente, te vas a enamorar Duena es la fe fatal Duena es la fe fatal Matajai, eres una mujer fatal Matajai, a todos vas a enamorar Matajai, con tu forma de bailar Matajai, contigo me quiero casar Matajai, la mujer fatal Matajai, eres una mujer fatal Matajai, a todos vas a enamorar Matajai, contigo me quiero casar Matajai, contigo me quiero casar Matajai, te vas a matar Matajai, eres una mujer fatal Matajai, a todos vas a enamorar Matajai, contigo me quiero casar 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 Matajai, eres una mujer fatal Matajai, eres una mujer fatal Gracias.